Gracias por venir de nuevo a Filópolis. La sala tiene todo el aspecto de un lugar clandestino, ¿no? Me recuerda las descripciones que hacía Jan Patochka de cuando se reunían los fenomenólogos escondiéndose de la policía comunista en Praga, ¿no? Algo así, sobre todo este color gris de comisaría comunista. Bien, vamos a empezar, ¿no? Bueno, esta tarde vamos a hablar de dos cosas. Espero tener la fortuna de llegar a unirlas al final de la conversación. Una es Luis Vives y la otra es la dictadura. Ocurre que Luis Vives dedicó un texto a la dictadura y que ese nexo nos permite tener la esperanza de llegar a reproducirlo aquí esta tarde. Pero no es nada fácil. No es nada fácil, primero, por la propia figura de Vives y, segundo, por el tema mismo de la dictadura. Voy a ver si consigo plantearlo bien y después diré las cosas que quiero decir. Pero, fundamentalmente, esta tarde de lo que se trata es de suscitar una buena discusión respecto a qué es la dictadura. La conferencia o la charla de esta tarde, además, tratará de... Gracias, Tomás. De vincular las distintas charlas del Filópolis este año, fundamentalmente porque la siguiente tiene que ver con Carl Smith y Carl Smith es el gran teórico de la dictadura. Este libro de Carl Smith, La dictadura, tiene algo que decirnos también esta tarde. Incluso el propio libro en la edición española, no en la edición original alemana. El libro en la edición original alemana es de los años 20. La edición española es de los años 60 en la revista de Occidente de Ortega y Gasset. Naturalmente, en los años 60 Ortega y Gasset ya no era el responsable de la revista de Occidente, puesto que había fallecido en 1955. Pero no deja de ser llamativo que, en los años de la dictadura de Franco, la revista de Ortega publique uno de los textos más influyentes de toda la literatura filosófica y política del siglo XX. La dictadura de Carl Smith es un texto leído hasta la saciedad. Hoy en día es leído sobre todo por la izquierda, puesto que casi todas las argumentaciones de Carl Smith están hoy proporcionando argumentos a la izquierda en su lucha por la hegemonía y la destrucción del parlamentarismo o de la democracia representativa o liberal. Los extremos siempre han estado muy cerca los unos de los otros. Pero que el libro de Carl Smith estuviera a disposición, no de quienes pensaban como él o de quienes harían un uso real de él, me refiero a que Carl Smith se convirtió en el kronjurist del Tercer Reich, por tanto, no estamos hablando aquí de cuestiones sin importancia, estamos hablando de libros que acaban teniendo una influencia real sobre los acontecimientos. Carl Smith es el jurista del nazismo. Pero en su primera edición encontró un lector extraordinariamente capaz en Walter Benjamin, que escribió una carta muy famosa, de esto hablamos algo en la sesión que le dedicamos a Jürgen Habermas hace unas semanas. Benjamin le escribió una carta reconociendo la inmensa influencia que este libro ha tenido para sus propias obras. En los años 20 estamos hablando de un Benjamin muy joven que está fundamentalmente haciendo una obra que hoy llamaríamos de estética, que naturalmente trataba de romper la estética. Y es un libro de política. Con lo cual, tocar la dictadura es como tocar aquello que hace que todo el edificio empiece a temblar. Ya he mencionado a Ortega, seguramente las páginas más penetrantes y lúcidas sobre Luis Vives las escribió Ortega. Me gusta mucho decir que estamos preparando una edición de esas páginas que saldrá, espero en breve, con una traducción del texto de Luis Vives sobre el sueño de Estipión y también con una traducción del propio Ortega del sueño de Estipión. Ahí hay un cosmos que incluye a Cicerón que en parte está en la base de la preocupación de Luis Vives por el fenómeno de la dictadura. Puesto que, y ya voy entrando en material, el texto de Luis Vives sobre la dictadura se llama Declamaciones Silanas. Sospecho que muy pocos en esta sala lo habrán podido leer por varias razones. Primero se puede leer en latín, pero sospecho que nuestro conocimiento de latín, excepto el de Maya y sus amigos, es incapaz. Podemos hacer algo con el latín, pero no demasiadas cosas. Por otra parte, tampoco está muy claro que el texto en latín esté a disposición de todos nosotros. Segundo, porque la edición inglesa, solamente la edición crítica con la traducción al inglés, solo está disponible el primer volumen. El segundo prácticamente es inencontrable. Debe de existir en alguna biblioteca, pero es inencontrable o seguramente solo se puede leer online. Y tercero, porque la traducción española de Lorenzo River, en ese volumen extraordinario que es Las obras de Luis Vives traducidas por Lorenzo River, es cualquier cosa excepto una traducción fiel. Es una fiesta que Lorenzo River se permitió con Luis Vives, de tal manera que a veces traduce, a veces parafrasea, a veces inventa y a veces hace cosas con Luis Vives. Pero no siempre se tiene claro que eso sea Luis Vives. No obstante, esto ya plantea un problema respecto al acceso a un texto de un humanista valenciano y que, sin embargo, ha tenido ninguna influencia en el estudio de la dictadura, siendo así como es uno de los textos más claros y penetrantes sobre el fenómeno mismo de la dictadura. Carl Smith no menciona las declamaciones silanas de Luis Vives. Fijaos ya que hemos planteado un cosmos. Obras de Carl Smith que son leídas por nada menos que Walter Benjamin. Ya sé que estos son nombres y que a veces no dicen mucho a algunas personas, pero estamos tocando nombres sin los cuales la historia intelectual del siglo XX es imposible de hacer. Quizá esos nombres no sean mucho para algunos, pero lo que esas personas dijeron acaba siendo mucho para casi todos. Este libro puede que no lo ha leído mucha gente, puede que Carl Smith no sea un nombre para muchos, pero está a la base de toda la legislación nazi. Con lo cual, esto es importante para nosotros. Pero, ¿qué ocurre con Luis Vives y el problema de la dictadura? Bien, voy a decir algo que creo que explica la nula influencia de Luis Vives, e incluso el hecho de que se le haya leído poquísimo, incluso en España e incluso en Valencia, a pesar de que hubo en su momento un intento más bien benemérito que otra cosa, de tratar de sacar adelante una edición de sus obras. A Luis Vives le perjudica… Hay guiones por ahí, ¿no es, Meralda, para todos? Por favor. A Luis Vives le perjudica muchísimo algo que, sin embargo, todos mencionamos siempre con una especie de reverencia, y yo diría que de complacencia casi supersticiosa. A Luis Vives le perjudica ser un humanista. Le perjudica ser un humanista porque el humanismo está lejos de ser una disciplina que resulte útil para entender las cosas. Esto es, cuando hablamos, como hablamos aquí, y lo hemos hecho muchas veces, de las humanidades, de ser humanista, hemos de tener mucho cuidado en que eso no nos haga caer en una superstición cultural, de primer orden, además. Luis Vives fue, a todos los efectos, un humanista. Probablemente, en su tiempo, el mayor de todos. El mayor de todos porque, a diferencia de Erasmo de Rotterdam, su maestro, y en muchos aspectos su modelo en la vida, aunque después tuvieron diferencias casi insalvables, y a diferencia de Tomás Moro, que, además de su cometido como humanista, era fundamentalmente un político, y era fundamentalmente un hombre muy ligado a la Iglesia Católica, Luis Vives es uno de los rarísimos ejemplos de hombres libres que ha dado Europa. Los hombres libres que ha dado Europa se pueden contar con los dedos de una mano y quizá nos sobren dedos, pero Luis Vives es uno de ellos. Pero es un hombre tan libre que, en última instancia, no ha tenido capacidad de hacer aquello que Edmund Barck llamaba las relaciones, sin las cuales una persona puede ser libre y pasar completamente inadvertido en la historia. Es el caso de Luis Vives. Quiero decir que podríamos salir a la calle y preguntar cuántas personas han leído a Luis Vives y seguramente ni aquí, en esta ciudad que lo vio nacer, encontraríamos demasiadas personas. Pero el hecho es, no solamente su cualidad de hombre libre, de un hombre extraordinariamente sereno, alejado en todos los casos de las inmensas discusiones en las que se ve envuelto Erasmo o de la muerte violenta en la que acaba viéndose envuelto Tomás Moro, sino, insisto, es el instrumento mismo, el carácter mismo que tiene el humanismo. ¿Qué es o qué fue el humanismo? ¿Y por qué creo que no deberíamos nosotros plantearnos, cuando estamos con nuestros estudiantes, la meta de ser humanistas? En el mejor de los casos, ser humanista podría querer decir, en la época, haber descubierto un mundo anterior al cristianismo, el mundo griego y romano, para el cual hacían falta unas herramientas filológicas, el conocimiento de las lenguas, que nos permitían leer adecuadamente algunos textos. Hasta ahí, eso sería simplemente filología. Pero he hablado de humanismo, no de filología. La filología es una ciencia extraordinariamente auxiliar que es imprescindible para entender algunas cosas y sin la cual no podemos dar demasiados pasos. Pero no era filología exactamente lo que se proponía el humanismo. Aquí es donde tropezamos con problemas para entender las cosas. ¿Qué clase de humanista es Luis Vives? Era erasmista. Eso quiere decir que, como decía Ortega, era poquísimo cristiano. O, desde luego, ya no podía ser cristiano a la manera en que lo había sido toda la Edad Media. En el mismo cosmos, seguramente, Tomás de Aquino y Luis Vives están muy alejados. Vagamente cristiano, si queremos verlo así. O, simplemente, cristiano, pero no adscrito a ninguna iglesia. Esto, en la época, es extraño. ¿Por qué tampoco era protestante? Esto también es muy importante. No es alguien capaz de unirse a las filas de Lutero o de acercarse a la persona que, en la reforma protestante, seguramente, más cerca estaría de Luis Vives, que es Melangton, el secretario de Lutero, y el que ordena, prácticamente, las disciplinas y el nacimiento de la escuela en el mundo protestante. Pero no es alguien dispuesto a sumarse al protestante, en lo que tiene de ruptura, de separación, de violencia, y también, naturalmente, de nacimiento de una nueva legitimidad para la cuestión religiosa. Hemos de recordar que, además, Vives venía de familia judía. Que Vives fuera judío es una de las cuestiones más disputadas en todos los estudios sobre Luis Vives. La relación de Vives con el judaísmo es extraña. Recordemos, lo hemos mencionado muchas veces, que su madre es desenterrada y quemada posteriormente con la acusación, en última instancia, de ser judía. Luis Vives nunca mencionó, ni siquiera a su mujer, que era judío, que era de proveniencia judía. Es algo que ocultó, prácticamente, a muchas personas durante mucho tiempo. Probablemente, incluso, a sí mismo. Ser judío en el siglo en que a Vives le tocó vivir probablemente le habría relegado a la condición en que, al menos en el orbe español, habrían tenido todos aquellos que eran judíos y que, a partir de 1492, que es el año en el que nace Vives, el año del descubrimiento de América, pero también de la expulsión de los judíos, le habría condenado a, naturalmente, su propia condición, un converso, una familia conversa, para poder seguir ejerciendo algún tipo de actividad en la inmensa administración de lo que era, entonces, más o menos, un imperio, pero, seguramente, le habría obligado también a saber cuál es la diferencia sustancial que el cristianismo aportaba al judaísmo. Una de las grandes obras de Vives es su comentario, sus largos comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín, de esto hemos hablado también en alguna otra reunión aquí, donde demuestra un conocimiento exhaustivo de lo que es el cristianismo, de la diferencia entre el Nuevo Testamento respecto al Antiguo Testamento. Pero, en todo esto, estamos echando en falta qué es realmente el humanismo. Las definiciones básicas, las definiciones de manual, nos dicen que la preocupación pasa desde Dios al ser humano. y, efectivamente, es curioso que a este humanista que estamos describiendo le corresponda casi por primera vez la apelación de antropólogo. Casi la primera vez que la palabra se utiliza en Europa es para dedicársela a Vives, alguien que, en el siglo XVI, poco después de la muerte de Vives, hace lo que hoy llamaríamos una tesis doctoral sobre Vives, en concreto, sobre la doctrina del ánima, sobre su doctrina del alma, y dice que fundamentalmente era un antropólogo, alguien que había tratado de entender exactamente qué era la humanidad. Ahora bien, si lo que queremos es entender la humanidad, si lo que queremos es responder a la pregunta qué es el hombre, hemos de preguntarnos si las herramientas adecuadas son un conocimiento adecuado de las lenguas griega y latina. Aquí hay complicaciones, o si, efectivamente, se pueden separar los orbes respecto a que se pueda hacer una respuesta clara de qué es el hombre. Todo esto es difícil. Ahora bien, otra de las cuestiones que parece que dificultan que una obra como sus declamaciones silanas haya entrado en la literatura sobre la dictadura, de la que Carl Smith da cuenta exhaustivamente, pero con esta falla, es la siguiente. El humanismo fue, por así decirlo, apolítico. Entendámonos, es difícil saber cuál podría ser la filosofía política de los humanistas. Otra cosa es la práctica política de Tomás Moro. Ya sabemos que esta es una práctica política muy ceñida, en última instancia, a su defensa, casi medieval, de la preeminencia del Papa sobre el rey o sobre el soberano. Pero esta, la cuestión de la soberanía, es justamente la que va a entrar en cuestión ahora. pero es muy difícil saber cuál era la doctrina política de Erasmo, por ejemplo, o es muy difícil realmente saber si Luis Vives tenía una doctrina política. Por sus obras tardías, fundamentalmente dos, muy circunscritas a los problemas de su tiempo, pero con una capacidad de abstracción muy grande, su socorro de los pobres y su comunidad de bienes, escritas ambas de una manera polémica, especialmente el libro La comunidad de bienes, que es un libro escrito contra las revoluciones de los campesinos en Alemania. Por tanto, es un libro que en última instancia está apoyando tesis de Lutero frente a las amplias revoluciones anarquistas que se dan en Europa, especialmente cuando Lutero recula en sus posiciones primeras que hablaban de una amplia libertad y acaba apoyando a los príncipes. Hoy diríamos que si leyéramos con atención esos dos libros y el socorro de los pobres es un libro que merece la pena leer con detenimiento, diríamos que seguramente Luis Vives hoy sería un buen socialdemócrata. Esa es su posición más clara. Naturalmente, con una posición muy cercana a lo que también podríamos llamar una democracia cristiana. Esos planteamientos hoy son perfectamente identificables. Ahora bien, ya no es tan claro por qué eso le lleva a examinar entre las muchas cosas que examinó del mundo antiguo y que podrían ser casi todas ellas ejercicios casi de erudición, por qué examina nada menos que la figura de Sila, que es una figura muy controvertida en el mundo romano, una figura que en su monstruosidad queda, por así decirlo, oscurecida por las monstruosidades de los Césares posteriores. Sila fue un monstruo, pero fue menos monstruo de lo que llegaron a serlo después los Césares, lo cual ha hecho que las rupturas constitucionales de Sila respecto a la historia de Roma queden, por así decirlo, en un segundo orden respecto a la aparición del imperio después. Pero no ha escrito Luis Vives sobre el imperio, no ha escrito sobre los Césares, no ha escrito sobre César, sobre la figura de César mucho más potente, sino que se ha ido a investigar una figura, la de Sila, que es verdaderamente la que nos explica qué es una dictadura. Y las raíces profundamente republicanas de la dictadura, su diferencia con la tiranía griega y sobre todo nos explica por qué Sila no acaba convirtiéndose como César en un dictador vitalicio, favoreciendo así la solución del principado de Augusto y la aparición nada menos que de lo que llamaríamos hoy cesarismo. Todo esto puede ser, insisto, más o menos un ejercicio erudito y puede interesar por tanto solamente a unos cuantos eruditos. Ese metemo, después de haber conocido a los mejores vivistas de Europa hace unos meses aquí, ese metemo es el modo más claro de enterrar a Luis Vives. De esta manera a Luis Vives no le interesará a nadie. Ahora hay otra manera y es decir, muy bien, las declamaciones silanas de Luis Vives tienen algo que decirnos a nosotros o dicho de otra manera la figura de Sila mucho más que la figura de César o que la figura de los Césares es una amenaza es una amenaza para nosotros mismos. Ahí es donde creo que efectivamente Luis Vives que era un hombre dulcísimo se atrevió con cosas que eran monstruosas y ahí es donde creo que estas declamaciones pueden sernos útiles. Yo creo, perdonad los latinajos que hay en el guión que os he dado, pero bueno, de esta manera cuando tengáis un momento de tranquilidad pues podréis ver que se entienden bien y que están a la base de muchas de las cosas que pensamos. Pero fijaos que el problema es hasta el género que ha empleado Vives para escribir sobre Sila. Lo ha llamado declamación. Declamación es un género literario, un género retórico, un género de la oratoria que consiste en exponer distintos puntos de vista sin que el escritor o el autor se comprometa de una manera visible con ninguno de ellos. Hay un problema que hay que resolver, en este caso el problema que hay que resolver es el siguiente, de acuerdo con el expediente republicano de la dictadura, un dictador podía ejercer su cargo durante un tiempo, el periodo de tiempo republicano era seis meses, pero al cabo de ese tiempo el dictador que ha tenido los poderes plenos tiene que devolver los poderes plenos, explicar lo que ha hecho con esos plenos poderes que normalmente se le han concedido en un momento de crisis y apartarse del poder. Esto, dicho así, es la cosa más extraña del mundo. Alguien que tiene todos los poderes es raro que quiera dejar de tener todos los poderes. Fijaos bien que Carl Smith que en este libro trata de salvar todas las apariencias científicas posibles. En el año 22 cuando se publica el libro Hitler todavía está emborrachándose en las cervecerías de Múnich. O sea, que no hay todavía realmente el nazismo no ha llegado. Pero está diciendo que esto es una investigación científica por tanto está diciendo esto es una investigación científica de acuerdo con los parámetros científicos libre de valoración completamente objetiva no está tomando partido por nada. Pero Carl Smith sabe que el problema de la teoría del Estado contemporánea y ya esta expresión teoría del Estado tiene que hacernos pensar es la siguiente. Muy bien, la teoría del Estado contemporánea que es lo que explica aquí y es lo que permite que los humanistas nos hagan entender por qué era importante volver a un mundo en el que Dios no tenía la potestad ni la soberanía ese era el gran interés de volver a griegos y romanos no estaba el Dios cristiano omnipotente omnisciente el mundo moderno ha dejado de ser cristiano el mundo moderno es un mundo moderno porque se ha secularizado ahora bien Carl Smith sabe perfectamente y esto lo sabían muy bien los humanistas porque eso es lo que estaban trabajando sabían muy bien que la historia es un inmenso mecanismo de sustitución cuando una cosa desaparece no se produce nunca en la historia un vacío Hegel lo había dicho muy bien nunca falta el gobierno nunca hay una ausencia de gobierno simplemente hay una sustitución esa sustitución puede ser visible o invisible puede ser latente durante mucho tiempo o puede hacerse manifiesta violentamente enseguida pero en cualquier caso cuando algo desaparece otra cosa ocupa su lugar porque lo que no hay en la historia de la política es vacíos nunca hay vacíos como le gustaba decir a Carl Smith el mundo de la política es un pleroma siempre está lleno ahora que siempre esté lleno no significa que pese más de una manera o de otra la pregunta clara cuando hacemos el examen de una teoría del Estado estoy tratando de ser lo más sencillo posible es lo siguiente el Estado ha secularizado todos los atributos que el mundo cristiano daba a Dios repasemos los atributos por ejemplo que Descartes le da a Dios es omnipotente queremos que el Estado sea omnipotente tiene algo que ver que lo queramos o no puesto que si no es el Estado que otra instancia sustituye al Dios que ha desaparecido si el Estado recibe el atributo de la omnipotencia ya podemos suponer lo que esto significa lo podremos estudiar de las maneras que queramos y podremos ir como hacía Smith con una ironía finísima diciendo muy bien ahí tenemos a todos los teóricos del Estado diciendo el Estado se autolimitará pero ahí ya podemos ver que hay una risa detrás ¿verdad? ¿quién va a obligar al Estado a autolimitarse? ¿por qué iba a hacer eso el Estado? ha recibido un atributo ese atributo es la omnipotencia pero si fuera solamente ese atributo aún podríamos pensar que la omnipotencia es una cosa pero ¿qué ocurre si además pensamos que el otro atributo es la omnisciencia? ¿queremos que el Estado lo sepa todo? me pondré un ejemplo que siempre pongo y si alguien me lo ha oído ya pido excusas por la repetición acordaos de esa cena hace no mucho tiempo que dio Obama a los a los representantes de las de las principales industrias del Silicon Valley hay una fotografía al respecto Obama con Steve Jobs Bill Gates en fin estas personas ¿no? y la frase de Obama caramba lo que habría dado Hitler por teneros la respuesta es lo sabemos todo de todos ¿no? eso es lo que traéis a esta mesa la leyenda dice que Obama les dijo que no quería usar lo que sabían esto es que prefería que la CIA no supiera lo que sabía Bill Gates bueno podemos pensar si esto es así o no ¿de acuerdo? pero en cualquier caso el atributo es el de la omnisciencia si Dios lo sabe todo pero Dios ya no está porque el mundo moderno no cuenta con Dios eso no quiere decir que no haya creyentes quiere decir que el mundo moderno no cuenta con Dios absolutamente para nada pero eso no significa que los atributos de Dios hayan desaparecido significa que se secularizan y que otra instancia los asume ninguna otra instancia del mundo moderno puede asumir la omnipotencia la omnisciencia la eternidad ¿os acordáis de Hitler? ¿no? el rey es eterno o aspira a ser eterno aquí es donde naturalmente la figura de Sila es extraordinariamente potente y ha dicho y al respecto Luis Vives no tiene dudas que Sila es un monstruo vamos a recordar quién es Sila ¿de acuerdo? ¿y cómo surge Sila? en la bibliografía que os he puesto en la bibliografía os he puesto una historia de Roma muy divulgativa pero que explica muy bien las cosas la de Schuller que todavía se lee muy bien está disponible en internet y cualquiera puede echarle un vistazo a lo que pasa en Roma desde los gracos hasta los neros ¿de acuerdo? esto es en última instancia lo mejor que tiene el humanismo y la filología es lo siguiente podemos sin ninguna duda entender a los romanos entender a los griegos es otra cosa porque está la filosofía pero a los romanos los podemos entender muy bien y la historia de Roma como le gustaba decir a Ortega la tenemos perfectamente clara sabemos cuándo empieza y cuándo acaba ahí está y ofrece un mundo que es inagotable para todo aquel que quiera realmente entender la política y nosotros seguimos queriendo entender la política este es un seminario de filosofía política ¿cómo surge la figura de Sila? la figura de Sila surge simplemente porque llegado el momento es el que puede disponer de las cosas triunfa y asume una institución que estaba diseñada en el marco constitucional romano de hecho cualquier lector de Tito Livio sabe que ha habido muchos dictadores en Roma aunque curiosamente hacía tiempo cuando Sila asume la dictadura que no había habido ninguno Sila asume la dictadura y se sitúa en un momento de la historia que que es formidable no ha aparecido todavía sobre la escena Cicerón no ha aparecido todavía sobre la escena el mundo cesariano César está pero su mundo en ese momento ha sido derrotado su partido el partido de Mario ha quedado derrotado era partido popular Sila es un representante de la aristocracia pero incluso entre los aristócratas es un hombre mal visto personalmente Sila debía ser un hombre muy desagradable incluso físicamente un hombre incapaz seguramente de tener amigos alguien que intimaría muy poco y muy mal con la gente pero asume un poder asume un poder que estaba diseñado para durar seis meses y resolver los problemas constitucionales de la sociedad por el expediente que el dictador quisiera puesto que tenía poder de vida o muerte es el poder máximo que se le puede dar a alguien pero en seis meses tenía que devolverlo la dictadura de Sila duró dos años por tanto cuatro veces el tiempo que se le había concedido pero en última instancia resignó el cargo podríamos decir Sila es en ese momento durante esos dos años el hombre más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad tiene mucho más poder real que cualquier rey oriental que ningún otro gobernante que la historia de Grecia nos pueda dar tiene todos los poderes en este momento Sila asume todos los poderes recordad que entre otras cosas Sila había destruido Atenas y que había destruido la academia de Platón que queda arrasada cuando Atenas es ocupada militarmente por Sila aunque sabemos que eso permitió que algunas bibliotecas griegas pasaran a Roma en cualquier caso Sila tiene plenos poderes y durante dos años los ejerce con todo lo que tiene a su disposición inventa las proscripciones la proscripción la proscriptio era simplemente la capacidad para decidir quién tenía que morir las listas de proscripción fueron o causaron horror en Roma porque Sila hizo la vista gorda cuando muchos de sus ayudantes extendieron los nombres de quienes entraban en esas listas en la práctica fue un inmenso mecanismo de confiscación de bienes pero al mismo tiempo de eliminación de adversarios que acabó siendo de eliminación de adversarios de toda la ya incluidos los de su propio partido ahora bien el enigma de Sila es por qué acaba abandonando el poder y eso es lo que a un finísimo psicólogo como Luis Vives tenía que impresionarle por qué razón y por qué razón habla de Sila porque Luis Vives que es un hombre insisto pequeño dulcísimo es una palabra que se le emplea se emplea mucho para hablar de él es un hombre que sabe lo que está pasando en Europa y lo sabe seguramente mucho mejor que sus amigos Erasmo y Moro y lo sabe seguramente mucho mejor que Lutero y que los anabaptistas y que los comunistas de Minzer sabe que efectivamente Dios ha muerto lo tiene lo tiene muy claro un buen lector de sus comentarios a la ciudad de Dios sabe que no está leyendo a San Agustín en vano le hemos dedicado una charla a San Agustín aquí ha leído muy bien lo que significa la ciudad de Dios Vives no tiene al respecto ninguna duda es un hombre que no dirá abiertamente jamás esto ¿de acuerdo? es un hombre que no dirá abiertamente jamás nada que pueda sobresalir es un hombre que se mantiene calmo y sabe que lo que se avecina es el Estado ¿qué tipo de Estado no lo sabe? si va a ser el Imperio Español si va a ser el Estado extrañísimo que se está formando en Inglaterra ojo y que dará pie a toda la época moderna el gesto de Enrique VIII de separarse de la Iglesia Católica pero no unirse al protestantismo en general sino tratar de hacer en Inglaterra algo parecido a lo que habían hecho en Bizancio la Iglesia Anglicana o la Inglaterra de Enrique VIII trata de ser Bizancio de la manera más rara posible y de ahí nacen todas las discusiones modernas la última obra inacabada de Shakespeare se llama Enrique VIII y un crítico de Shakespeare tan formidable como William Huxley solía decir no tengo ni la menor idea de cómo esta obra ha conseguido pervivir porque es el germen de todo el pensamiento revolucionario europeo pero es un fragmento pero es que el otro fragmento que deja Shakespeare se llama Thomas More es que los dos fragmentos que deja dan idea de que Shakespeare ya al final de sus días pasada la tempestad está entendiendo lo que está pasando en Inglaterra y sabe que eso que está pasando en Inglaterra es la sustitución del antiguo poder religioso por una instancia secular Enrique VIII en última instancia está acaparando los atributos de Dios y por esa razón todavía hoy tenemos que la reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia de Inglaterra algo que naturalmente ahora nos hace sonreír pero que no podía hacer sonreír a nadie en el siglo XVI en cualquier caso Vides sabe lo que se viene encima lo sabe es un hombre que tiene todo el mapa intelectual a su disposición lo ha leído lo ha entendido muy bien ha leído muy bien a Cicerón sabe hasta que punto personas como Cicerón son completamente incapaces de contener los acontecimientos sabe que Cicerón es un hombre finalmente vencido él mismo sabe que no puede hacer una obra como la de Cicerón como la de Moro no tiene poder para esto no llegará a ser nunca canciller lo máximo que se le ofreció en España fue una catedral de latín en Alcalá que no aceptó la pensión que le dio el emperador apenas le daba para vestir o para vivir sabe que no tiene ningún poder real sobre la tierra pero sabe que es lo que se avecina y elige de entre todos los actores de la historia universal aquel que habiendo acaparado todo el poder del mundo resigna el poder la advertencia de Vives podría ser perfectamente esta y esa es la trama de las declamaciones debo decir desde un punto de vista literario es formidable porque podemos leer una tras otra las cinco declamaciones y darnos cuenta de que las cinco nos convencen siendo cada una de ellas un planteamiento distinto de la cuestión alguien que defiende que Silla debe quedarse con el poder alguien que defiende que Silla debe dejar el poder y hasta el propio Silla diciendo por qué ha dejado el poder quiero decir que Vives hace un ejercicio extraordinario de objetividad en un plano poético podríamos decir que solamente Robert Browning en el anillo del libro ha hecho algo semejante cuando escribe la historia de un asesinato contándolo desde todos los puntos de vista incluido el propio asesinado en esto Vives emplea un mecanismo que nadie diría que nos va a permitir encontrar tantas cosas insisto y lo dice en el preámbulo que tenéis ahí a la edición de Amberes he intentado ocultarme todo lo posible porque para él esto es lo formidable ¿cómo podrá diseñar el mundo que se avecina un mecanismo para que el poder se autolimite? en 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 Carl Smith ese problema ya no existe Carl Smith distingue dos tipos de dictaduras la dictadura comisarial que es la dictadura tradicional republicana es un encargo y como tal encargo el dictador sabe que aunque ha asumido todos los poderes él mismo forma parte de un engranaje que le llevará a abandonarlos Luis Vives no ha estudiado a los dictadores republicanos no ha estudiado a los dictadores comisarios no son estos los que le interesan Carl Smith habla de la dictadura soberana esto es de cuando el que asume la dictadura no va a devolver el poder y como sabéis este libro acaba muy famosamente o tristemente famoso porque acaba con un análisis exhaustivo del artículo 48 de la constitución de Weimar de 1919 ese artículo 48 es el que en el año 1933 en el fondo legitima a Hitler el artículo 48 es el artículo que permite diseñar un estado de excepción que predomine sobre el estado de normalidad así empezará el concepto de lo político que analizaremos en la próxima sesión de Filópolis con Clara Ramas cuando Carl Smith dirá soberano es el que decide en el estado de excepción el asunto es como Vives intuía muy bien a qué podemos llamar normalidad y a qué podemos llamar excepción cuando hay normalidad en una democracia vamos a decirlo así moderna normal podemos hablar de periodos normales y como dice Bruce Ackerman un buen analista de la constitución americana de momentos constitucionales son aquellos momentos en los que una democracia necesita de alguna manera incluir una enmienda a su constitución en los 200 años que ha durado la constitución americana ese mecanismo ha impedido las dictaduras que era el gran temor de los padres constituyentes muchas veces hemos mencionado aquí que en la constitución americana está diseñado antes el mecanismo de destitución del presidente que el mecanismo de nombramiento del presidente lo cual es contrafáctico porque cuando uno lee eso dice cómo podemos destituir al que ni siquiera sabemos todavía cómo nombrar pero el mecanismo está diseñado porque la desconfianza en el poder es lo que empieza cuando Enrique VIII asume todos los poderes a partir de ahí empieza una lucha por la soberanía que ha hecho del mundo anglosajón el baluarte de las libertades esto no es un eslogan que el mundo anglosajón Inglaterra y los Estados Unidos o la tradición anglosajona de pensamiento político haya desconfiado tanto del poder se debe a que el primer gobernante que asume realmente todos los poderes del dios que ha muerto es un gobernante inglés Enrique VIII hemos de recordar siempre que la primera cabeza regia que cae en Europa es la de Carlos I en Inglaterra mucho antes que la revolución francesa de hecho más de 100 años antes de la revolución francesa los ingleses siempre han defendido que tiene que haber una desconfianza plena hacia el poder hacia todo tipo de poder lo curioso es que en nuestro tiempo eso es lo que está empezando a girar aquí es donde la obra de Vives más nos tiene que hacer pensar porque efectivamente le interesa Silla porque no es un dictador republicano no es un comisario encargado de hacer algo sino es alguien que asume la dictadura la amplía en el tiempo y dimite ¿por qué? ¿por qué dimita Silla? es una cosa que nos trae sin cuidado seguramente pero el ejemplo de Silla es el que tenemos que ver ahora ¿hay un peligro real de dictadura para nosotros? dicho así todos diríamos seguramente no ¿verdad? seguramente no es más hasta la propia palabra dictadura es una palabra que casi ya hemos abandonado en su uso europeo mucho más la palabra tiranía insisto la dictadura no es la tiranía es otra cosa ahora bien en el fondo ¿qué es lo que Carl Smith ha intuido? que la dictadura no es otra cosa que el nombre real del poder y el poder no ha desaparecido de ninguna de las prácticas políticas ni siquiera de nuestra práctica política contemporánea veámoslo de esta manera ¿cuál es el mecanismo que ha diseñado o que se ha diseñado en Europa en última instancia apoyándose en la tradición política romana para impedir que esos atributos de omnipotencia omnisciencia pasen a una sola instancia la teoría del derecho europea es muy remisa en aceptar la separación de poderes si esa separación de poderes que teoriza Montesquieu pero que no se incluye realmente en la práctica post-revolucionaria y que finalmente es la causante de dos guerras mundiales entonces si en Europa estoy refiriendo en el continente europeo la doctrina de la separación de poderes si hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias posiblemente las dos guerras mundiales habrían podido evitarse ¿cómo es que no pudieron evitarse? porque y esto es lo que estamos analizando aquí quien ha asumido el poder no va a devolverlo y quien ha asumido el poder quiere todo el poder estos estos tics que no vamos a llamar autoritarios ni dictatoriales pero vamos a llamarlos los tics de la soberanía dedicamos una sesión a Lincoln no hace demasiado tiempo recordad que Lincoln llega a decir que la soberanía no es un término constitucional Lincoln está diciendo la soberanía no es un término que podamos aplicar a una constitución moderna pero es la palabra con la que se juega en Europa hasta ahora mismo es la palabra fetiche de los nacionalistas catalanes vascos y muchos otros sigue siendo una palabra soberanía que deberíamos usar con pinzas y después lavarnos las manos pero sigue estando ahí soberanía es el atributo de Dios que pasa inmediatamente a las instancias seculares si insisto si la doctrina de la separación de poderes se hubiera mantenido en serio es posible que Europa se hubiera podido ahorrar dos guerras mundiales pero no aplicó la teoría de la soberanía todavía en las teorías del estado que Carl Smith maneja cuando está escribiendo la dictadura las teorías generales del estado solamente hablan de la autolimitación del poder pero no de la división de poderes e insisto convives tenemos esto porque el poder se iba a autolimitar en cambio que es lo que nos enseña una separación de poderes bueno veamos las cosas si yo les preguntara o si yo os preguntara quien es el jefe del poder judicial cuantos podríais contestar me refiero en España no no el real el que nominalmente es el presidente del poder judicial del consejo general del poder judicial me refiero al real no estoy sospechando nada absolutamente me refiero a que hay una cosa que se llama poder judicial no es así que es uno de los tres poderes del estado y que seguramente tendrá un representante a la cabeza un consejo pero es un consejo que preside alguien no si no y la respuesta de Carlos Climen que es juez ya no se orienta vaya entonces existe un poder que no está identificado nominalmente en nadie es un poder colegiado es un poder de cooptación como se rige el poder judicial que mecanismos tiene el poder judicial porque es uno de los poderes del estado en cambio si preguntara quien es el representante del poder ejecutivo nadie tendría dificultades sin identificarlo ¿no? porque inmediatamente identificamos que el gobierno cuando hablamos del gobierno hablamos del ejecutivo la confusión entre gobierno y ejecutivo es una confusión terrible porque supone que en última instancia lo que estamos diciendo es que el ejecutivo es el único poder en parte porque el judicial es difuso parece que es difuso esto es parece que no podemos identificar realmente a su representante pero estamos hablando de que la separación de poderes obliga a la elección de representantes y nos encontramos con una difusión del poder en el ámbito del judicial y naturalmente si nos preguntáramos quien es el representante del poder legislativo volveríamos a tener problemas quien es el representante del poder legislativo no Ana Pastor Ana Pastor solo no porque resulta que el poder legislativo tiene dos cámaras no porque Ana Pastor es la cámara baja es que resulta que además de la cámara baja hay una cámara alta pero el parlamento tiene dos instancias y no hay un jefe de todo el parlamento porque hay dos cámaras ¿quién es el presidente del senado? Pío ¿Pío qué? No, no dice algo ahora fijaos ahora fijaos el hecho de que de que nos dé risa Pío y de que por tanto pensemos que el poder legislativo no es realmente ningún poder y que el poder judicial es difuso hace que en última instancia nos encontremos con que en realidad a pesar de la separación de poderes el poder sea el poder ejecutivo eso para cualquier teórico de la separación de poderes es simplemente tiranía ya está si esto si estuviéramos aquí con un representante clásico de la doctrina de la separación de poderes pongamos cualquiera de los grandes revolucionarios ingleses del siglo XVII se echaría las manos a la cabeza porque lo que estaría diciendo es bueno un momento es al revés el principal poder cuál debería ser cuál debería ser realmente el poder el legislativo hasta tal punto que el ejecutivo sería prácticamente una delegación del poder legislativo eso en la práctica no es así haré una pregunta muy sencilla en los últimos cuarenta años de práctica parlamentaria española ¿cuántos parlamentarios recordáis que hayan roto la disciplina de voto de partido? uno 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 Evaristo Antonio Gutiérrez en el partido socialista que venía de comisiones obreras y que en una votación votó en contra y que lo reconozca perdón y se marchó y se marchó y se marchó inmediatamente después no hay hay disciplina de voto ¿se lo diremos a Soraya Rodríguez? bien lo que digo es en última instancia ¿qué hay? que sí que ha habido parlamentarios que han roto la disciplina de voto ¿cuántos? ¿que han roto la disciplina de voto? puede ser salir y no votar que a pico disciplina de voto no realmente el otro el otro sabes muy bien que es otro sindicalista Nicolás Redondo que en la huelga general de 1984 también votó en contra de los programas legislativos pero no votó no 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 votó recuerda que lo que hizo fue no estar no no hombre si que si que si que lo vimos lo que vimos fue que no estaba lo que quiero decir es cuántos parlamentarios han dicho no y han votado el voto de no cuando la jefa de partido le está diciendo sí tenemos 40 años de práctica parlamentaria española es tan sencillo como esto Ebaristo ¿quieres aportar algún dato? no es que por ejemplo es que cuando se dice tachativamente uno ya ves que he dicho dos hay un elemento de provocación en la sala para que respondáis generalmente tienes razón porque la manada siempre va a dar un lugar de gasto no 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 yo no yo no digo no no yo no digo yo no digo que como se llama los reyes digo que la manada no te va a dar un lugar de gasto no te va a dar un lugar de gasto y los casos son excepcionales perfecto son excepcionales pero si que ha habido de vez de cuando había ido en contra y lo manifestaba ya pero eso ha generado en España algo que es todavía más interesante para el análisis del poder inmediatamente han tenido que abandonar su escaño y pasar al grupo mixto ah no 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 porque eso no no perdona en la práctica parlamentaria de Estados Unidos que un que un congresista demócrata o republicano vote en contra del partido del presidente es de lo más frecuente y no obliga al congresista demócrata o republicano a tener que irse a un grupo mixto que no existe en el congreso americano es que el sistema inglés el señor diputado le debe su voto a sus electores claro y aquí no le deben los votos a los electores se le debe al partido donde va a que votar muy bien pero entonces estás vale entonces no no se revela o simplemente tiene su conciencia pero fíjate no 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 simplemente lo que quería Evaristo es muy sencillo es que todo esto abona mi argumento a pesar de lo que estamos hablando de la separación de poderes en la práctica con quien identificamos el poder con el ejecutivo de acuerdo muy bien y a pesar de eso hemos ideado un mecanismo para que el ejecutivo pueda abandonar el poder ese mecanismo son las elecciones de acuerdo no es tan sencillo como eso ahora estamos viendo efectivamente en la configuración de las listas como se está configurando el poder solamente lo tenemos que ver en las listas del partido socialista en Andalucía de acuerdo y lo que y lo que eso va a suponer quien figura en las listas es el mecanismo diseñado para que finalmente el ejecutivo y el legislativo no puedan disociarse una explicación para esto la explicación más sencilla es que eso está diseñado para generar la estabilidad de la sociedad pero eso podemos suponer que es falso naturalmente que es falso muy bien pero volvemos entonces a lo que realmente nos ocupa no podemos pensar que los ejecutivos contemporáneos sean tan monstruosos como Sila ni como los Césares de acuerdo pero eso es simplemente debido a la escala de los distintos estados en los que eso se ha producido lo que quiero decir es lo siguiente la desaparición de Dios la muerte de Dios como sabían muy bien todos los teóricos de la muerte de Dios Nietzsche Max Weber iba a hacer que el mecanismo de sustitución inmediatamente recayera en el estado siendo así que no hay un estado sino que hay muchos estados lo cual haría que se produjera un fenómeno verdaderamente de gran inestabilidad que es lo que estamos padeciendo realmente ahora cada estado trataría de reproducir en su ámbito de influencia esto es en su jurisdicción o en el ámbito de su soberanía todo aquello que había sido el atributo del Dios universal esto es lo que el atributo del Dios universal le valía para regentar el cosmos para regir el cosmos cada gobernante iba a querer reproducirlo en su pequeño estado eso durante el siglo XIX llevó a que hubiera estado sopereta ¿de acuerdo? si queréis ahí las reflexiones de Goethe sobre lo que significaba ser primer ministro en Weimar son de lo más lúcidas especialmente cuando todos esos pequeños estados europeos caen uno detrás de otro ante el empuje de Napoleón eso lo sabemos porque ocurre en el siglo XIX ahora la situación es distinta ahora la situación es que sigue habiendo estados soberanos y el problema el problema es ¿cómo vamos a lograr la cesión de soberanía? la cesión de soberanía es hoy lo que nos ayudaría a entender lo que para Sila era ceder el poder el verdadero problema en la actualidad es el siguiente ¿cómo cada uno de los estados que han sobrevivido a la historia universal y que casi todos ellos son postimperiales España Austria si alguien ha estado en Austria habrá sentido no hace falta leer a Karl Krauss pero si alguien ha estado en Austria y se ha paseado por Viena habrá sentido lo siguiente ¿qué pinta esta ciudad tan grande para un estado tan pequeño y tan ridículo? el palacio el palacio de Sean Brun el ring todo aquello tan fastuoso para una cosa que tiene un tamaño graderamente ridículo pero bueno es que aquello era un imperio pero en la actualidad todos esos postimperios incluido el español que también tiene sus calles ridículas seguramente ¿no? todos esos Inglaterra todavía recordad el gesto de Churchill cuando va a ver a Roosevelt y le dice entra en guerra y Roosevelt le dice entraremos en guerra si desmantelas el imperio y cuentan las historias que a Churchill se le descompuso la cara ¿no? es decir descomponer el imperio es descomponer Inglaterra y Churchill le dijo hombre claro pero es que si tenéis aranceles en el imperio es imposible competir con vosotros comercialmente cuando la guerra se acabe así que entraremos en guerra si no hay imperio si hay imperio no podemos entrar en guerra porque no estamos defendiendo más que vuestros intereses comerciales esto es así otra cuestión es cada uno de esos pequeños estados ha tratado de mantener todos los atributos de Dios por tanto cada uno de esos estados ha querido ser omnipotente y ha generado ha generado lógicas de guerra porque cada estado se veía como un Dios sobre la tierra eso en última instancia generaba dos cosas hacia adentro que efectivamente la transformación de la soberanía en soberanía popular no iba a poder ser jamás un fenómeno pacífico y eso es la revolución francesa eso hacia adentro como transformar los atributos de la soberanía en soberanía popular que inevitablemente le daba la vuelta a la situación el soberano ya no es el rey sino que es el pueblo y aquí se abriría otro fenómeno obviamente Lenin estaba en disposición de decir que iba a ceder el poder en algún momento la dictadura del proletariado estaba en condiciones de decir que iba a terminar en algún momento Stalin sin embargo el argumento era el de la soberanía popular pero hacia afuera que genera hacia afuera genera una incapacidad de los estados para reconocer a los otros estados porque aunque hubiera tratados entre ellos si el estado había asumido los atributos de Dios no podía reconocer a otro estado porque eso era como reconocer a otro Dios sobre la tierra Alemania en última instancia no podía reconocer sobre la tierra a otro soberano la lógica de la asimilación de los atributos divinos lleva a la guerra en la práctica el enigma de Sila en el guión que os he dado tenéis una frase de Julio César en la pequeña ventana es una frase atribuida a César por su etonio en el capítulo 77 de la vida de César donde habla en el fondo de la frase despectiva de Julio César viene a decir algo así como que si él era idiota o qué cómo es eso que deja el poder su etonio con la mirada ya de los Césares todos los historiadores romanos son viejos republicanos escondidos están tratando de salvar el pellejo y mantener la república al mismo tiempo cosa que no siempre sale su etonio tácito esos son los grandes historiadores romanos grandes republicanos que viven en un tiempo imperial y que por tanto más allá de ejercer la nostalgia quieren mantener el recuerdo de las instancias republicanas que el imperio va cada vez más aplastando le hace decir precisamente a César esto no se puede resignar el poder pero ahora la cuestión está en esta lógica perversa que nos hace pensar primero todos nosotros tenemos la convicción de que vivimos en un país democrático pero ese país democrático naturalmente tiene que articularse sobre algún tipo de cracia por tanto sobre algún tipo de poder ¿dónde está el poder? en la soberanía popular ¿esa soberanía popular es también una soberanía nacional? lo digo porque en el tribunal supremo van a tener que pensar muy bien todas estas cosas para saber qué es lo que se está juzgando allí qué es la soberanía quién la tiene y quién la puede tener quién tiene el legítimo derecho a ser soberano puede haber dos pueblos puede haber dos nacionalidades un estado puede ser diverso lo mejor que se puede decir de los separatistas catalanes es que han sido unos ingenuos eso es lo mejor se me ocurren muchas cosas peores pero eso es lo mejor ¿por qué? porque han creído que efectivamente podían asumir una soberanía y que podían asumir una soberanía pacíficamente eso no es posible la soberanía significa poder y el poder significa una lógica de aplastamiento del adversario es imposible querer ser soberano sin defenderlo por las armas no hay ninguna posibilidad es más cuando la lógica misma de nuestros acontecimientos la instancia republicana que tenemos ahora entre nosotros se llama Unión Europea que no es un imperio es una instancia republicana porque está basada en las viejas tradiciones republicanas con las cuales se ha configurado Europa así que tenemos una especie de contrasentido aquello a lo que más se parece la república tiene el aspecto de un imperio burocrático Bruselas y sin embargo funciona republicanamente pero obliga a la cesión completa de soberanía la Unión Europea no podrá trabajar nunca a pleno rendimiento mientras los estados quieran mantener la soberanía eso es imposible ¿cuánto durará este proceso? bueno seguramente nosotros no lo vamos a ver acabar si tiene éxito puede que dure 300, 500 años hasta que dentro de 500 o 600 años aparezca sobre la tierra otra instancia que se llama Unión Europea que tendrá que resolver los problemas internos de nuevo de asumir una soberanía que le llevará a asumir el hecho de que haya otras soberanías siempre tendrá el problema de saber cómo se va a comportar con Rusia cómo se va a comportar con el mundo islámico cómo se va a comportar con China cómo se va a comportar con los Estados Unidos Donald Trump podrá ser muchas cosas pero lo que está haciendo ver Donald Trump es que la soberanía nacional de los Estados Unidos si quiere tomarse en serio no puede ser un paraguas para Europa permanentemente lo que está diciendo Donald Trump es veamos las cosas no podemos ser más que rivales y esto es obvio esos rivales pueden ser comerciales pero también pueden ser militares salvo que salvo que entendamos que no es ninguna casualidad que precisamente el país donde las tradiciones republicanas en Europa más fuertes han sido el Reino Unido se haya salido precisamente de la Unión Europea y que eso haya coincidido con Donald Trump en el fondo estamos asistiendo precisamente a todo aquello que se destapa cuando nos encontramos con el problema de saber cómo el poder va a dejar de ser poder esta es la cuestión que fascinaba seguramente con toda probabilidad a Luis Vives que lo analiza con el material filológico que los humanistas tenían a su disposición que era Roma fundamentalmente Roma los humanistas eran latinos el interés por Grecia aparece en Alemania en el siglo XIX pero los grandes humanistas no están tan interesados en Grecia como en Roma ¿por qué? porque Roma es el que proporciona el marco político y social para que pueda haber convivencia y en esto hemos de reconocerles otra cosa es que las herramientas con las que trabajaban fueran tan potentes como para que después nosotros no hayamos necesitado luego de un renacimiento nada menos que toda una ilustración en la que se han tenido que volver a pensar las mismas cosas que los humanistas tuvieron que empezar a incoar si el renacimiento hubiera sido suficientemente fuerte la ilustración no habría tardado 200 años en volver a poner sobre la mesa las cosas o dicho de otra manera la revolución francesa habría sido completamente innecesaria porque el problema de la soberanía ya estaba bien claro en cualquier análisis del mundo romano para nosotros esto que significa bueno cuál debería ser la posición en un seminario de filosofía política la posición de una persona que trata de ser serena como vives ante los acontecimientos políticos que por supuesto no sea supersticiosa supersticiosa significa que no tenga ninguna superstición política eso significa que no podemos ser patriotas ni podemos ser filópolis entonces nosotros no estamos en condiciones de ser en este sentido supersticiosos cuál debe ser la mirada despejada sobre nuestro tiempo comprender que inequívocamente tenemos que apoyar todas las cesiones de soberanía posibles respecto a la Unión Europea entonces trabajar intensamente por la desaparición de los estados intensamente no significa revolucionariamente significa intensamente jurídicamente políticamente culturalmente literariamente significa por todos los medios dejar atrás como cuando crecemos dejamos atrás los juegos de la infancia por mucha nostalgia que nos causen después todas aquellas cosas que creíamos que valían algo y que son instrumentos de violencia todo aquello que tenga que ver con la soberanía nacional todo aquello que tenga que ver con la transmutación política de cuestiones que son culturalmente emocionantes pero nada más que culturalmente emocionantes todo aquello que tenga que ver con definiciones fuertes de pueblo nación comunidad todo eso es lo que seguramente en un seminario de filosofía política se espera que empecemos a trabajar sabiendo que como digo ninguno de nosotros probablemente vea el resultado pero es que ese era el pozo de melancolía de los humanistas cuando los humanistas se dieron cuenta de que había un mundo mucho más amplio del que la edad media había podido ver cuando se dieron cuenta de que había categorías de pensamiento que los medievales no habían podido usar porque no habían tenido a su disposición esos textos cuando los humanistas se encontraron con todo el arsenal de los textos griegos y latinos se dieron cuenta de que una vida humana no bastaba para eso en última instancia la melancolía de Vives tiene que ver con el hecho de que ningún ser humano está en condiciones de ver el final de todas estas grandes cosas eso genera una melancolía profundísima en todos los humanistas en este sentido los ilustrados están más preparados Lessing Kant están anímicamente más preparados para darse cuenta de que una historia universal en sentido cosmopolita trasciende las fronteras de una vida humana pero seguramente la lección es la de ser completamente pacientes dicho esto que ya es mucho decir para esta tarde es claro que la discusión es obvia todo aquel que no colabore en este proceso de cesión de la soberanía es alguien que está en última instancia preparando algún tipo de dictadura utilizando el término clásico todo aquel que no trabaje en estos momentos por el fortalecimiento de la Unión Europea está preparando el advenimiento de nuevas tiranías todo aquel que no trabaje por un pleno conocimiento de lo que significa ser europeos está trabajando por la dictadura la tiranía y el terror esto es obvio ¿qué significa esto? que obviamente tenemos un trabajo que hacer todos nosotros ese trabajo es el de definir una especie de mentalidad europea que pasa por olvidarnos de todas las cuestiones emocionantes que tienen que ver con la natalidad con las lenguas natales la procedencia y empezar a expresarnos a la altura que la historia europea ha puesto el que no esté a la altura de Kant debería empezar a pensar que es un reaccionario el que no esté a la altura de Luis Vives debe empezar a pensar que está trabajando contra la historia el que no esté a la altura de Lessing debería empezar a pensar que es mucho mejor que se aparte del camino y deje trabajar a los que realmente tienen una visión de las cosas hacia adelante este es el punto aquí no caben medias tintas o trabajamos por la abolición de la soberanía o nos encontraremos con problemas de violencia crecientes acordaos el primer resultado de que Walter Benjamin lea la dictadura de Carl Smith es su ensayo sobre la violencia en el que vuelca con la perspectiva muchísimo más humana que tiene Benjamin de las cosas lo que ha aprendido leyendo al que al final será el teórico del Tercer Reich luego el problema de la violencia es un problema íntimamente asociado a este problema de sustitución de grandes atributos que están que nunca desaparecen y que deberíamos pensar si el Estado es capaz de mantener durante mucho más tiempo por eso digo que lo mejor que se puede decir de los separatistas catalanes que han sido ingenuos pensando que el Estado no iba a hacer uso de esos atributos entre otras cosas porque si ellos hubieran llegado a ser un Estado habrían tenido que usar esos mismos atributos que ahora los está juzgando y los va a juzgar sin piedad porque ellos tampoco habrían podido usar la piedad no se puede usar la omnipotencia con piedad salvo que se sea Dios pero es que Dios ha muerto y el Estado no es Dios no podemos rezar al Estado no podemos sentarnos e implorar que el Estado sea además de poderoso misericordioso en fin esto es lo que Vives nos enseña muchas gracias ahora podemos discutir no, no, no todo bueno si va va dos consideraciones que creo importantes pero breves en primer lugar con la brevedad de Antonio en primer lugar decir que Nietzsche se equivocó cuando dijo Dios ha muerto ¿por qué lo digo? católicos en el mundo 1.254 millones Eduardo no, no me cortes no me cortes estamos dialogando no, no cristianos ortodoxos 260 millones anglicanos 98 millones judíos 13 millones 75 musulmanes 1500 millones protestantes 801 millones total 3913 millones es decir más de la mitad de la población mundial cree en Dios creo que es suficientes datos que a ti te gustan los datos para pensar eso no es ningún dato que Dios está vivo y te has olvidado los 8 millones de dioses del cinto vale, vale pero no es ningún dato bueno, bueno, bueno no es ningún dato porque no déjame que te interrumpa porque soy el no, no, no claro que sí no, no, no claro que soy el moro de helado y puedo interrumpir por favor no sí, mira entonces entiéndeme no, no, no porque cuando yo hablo tú escuchas no, no, no no, no Eduardo me has escuchado porque dirijo este seminario y tengo el derecho de hablar escúchame Eduardo cuidado con las dictaduras personales no es una dictadura personal es que es un respeto a las muchas personas que hay en la sala Eduardo lo fundamental es escuchar Antonio no cuando acabe esto no puedes dar una conferencia no, no, no te estoy dando unos datos para decir que Nietzsche se equivocó y punto y ahora te voy a decir otro dato cuando tú hablas de fortalecer el Estado Europeo la Unión Europea estás hablando de fortalecer un macroestado ni más ni menos por tanto si hay que ir a hacer un macroestado pues no lo tengo yo eso muy claro en mi opinión no lo tengo muy claro y ahora te cedo la palabra ¿cuál es el dato? segundo ¿cuál es el dato? ¿cuál es el dato? segundo no vamos a ver que haya que haya probablemente muchísima más gente que crea en Dios porque te has olvidado de los budistas de los taoístas de los confucianos y de los que creen que el Baobab es un Dios pero eso no es esa no es la cuestión esa no es la cuestión claro que Nietzsche no se equivocó Nietzsche vio con mucha claridad las cosas pero Nietzsche no es el único que ha visto con claridad las cosas lo que está diciendo es el mundo moderno no se rige por la creencia en Dios no, no lo digo yo lo dice la lógica lo dice la lógica del mundo moderno ¿por qué? porque el mundo moderno desde bueno no tengo que dar muchos datos la lógica se basa en el hecho de que hay una cosa que ocurre entre los siglos XIII y XVI que hace que resulte muy difícil mantener los criterios del Dios bíblico pero también del Dios islámico en no, no, no te estoy diciendo ningún Estado puede asumir la existencia de Dios no, no ningún Estado puede asumir la existencia de Dios espera que no han terminado Carlos espera Carlos que no han terminado eso quiere decir que que tú creas en Dios es algo que personalmente podrás hacer tú tres mil millones seis mil millones de seres humanos e incluso todos los seres humanos pero ni uno solo de esos seres humanos podrá alegar su creencia en Dios como vigencia política y vigencia es un término orteguiano formidable no podrás argumentarlo porque no puede haber un solo Estado que asuma una confesión religiosa es más es que no habría habido Estados si lo que tú dices fuera cierto el Estado mismo no habría podido surgir como fuerza histórica como constitución histórica como realidad histórica jamás habría podido surgir si eso que tú dices fuera cierto eso es precisamente lo que el Renacimiento descubrió el Renacimiento descubrió que antes de esos mil quinientos años con los que contaban que era un mundo regido por una instancia que nadie sabía muy bien que era que se llamaba el Imperio Romano y otra cosa que se llamaba el Papado antes de todo eso empezaron a encontrarse cosas con las que no contaban entre ellas un texto formidable que se llama la Política de Aristóteles o un texto formidable que se llama la República de Platón y en la República de Platón y en la Política de Aristóteles o en la República de Cicerón o en los textos de Polibio o en los textos de Tito Livio resulta que el Dios de la Biblia no existía y que sin embargo se hablaba de cómo organizar la convivencia es más ni existía el Dios de la Biblia ni tenían ninguna importancia los dioses poliados más allá de su función política y esto es lo que el Renacimiento puso de relieve no solamente desde un punto de vista filológico sino que lo puso de relieve desde un punto de vista científico porque de repente se encontraron con que el universo era infinito y por tanto el universo infinito que era algo que científicamente estaba poniéndose sobre la mesa incluso para quienes no pudieran tener sus convicciones de acuerdo con ello Pascal que es el testigo cristiano más claro de todo esto tenían que decir si el universo es infinito la vieja eternidad de la materia aristotélica tenemos que volverla a pensar y ya no la podemos pensar como los averroístas latinos que habían discutido con Dante o con Tomás de Aquino y dedicaremos toda una sesión a Dante en los grandes libros ya no podían discutir en los términos del averroísmo latino ¿por qué? porque ya no era averroísmo latino es que se trataba de que las viejas cuestiones de la eternidad del mundo resucitaban desde un punto de vista científico pero es que no solamente estaba eso es que además de lo que habían dicho y puesto sobre la mesa Copérnico Kepler Galileo Tico Brahe a pesar de eso y con todo eso resulta que después hubo nada menos que toda una teoría de la evolución que desmontaba la idea de que el ser humano tuviera una finalidad creativa con todas estas cosas los seres humanos tienen que convivir tienen que convivir yo estoy de acuerdo completamente con Max Weber que lo que se acerca para el mundo es una noche polar y que el que no esté capacitado o no tenga las agallas suficientes o simplemente el temple anímico que hace falta para enfrentarse la noche polar que vuelva a las viejas iglesias si me parece muy bien lo que no podemos es pensar que esas viejas iglesias van a poder regir el mundo no pueden regir el mundo entre otras cosas porque el mundo se rige ya por criterios que son plenamente de sustitución de la categoría de soberanía y el que no quiera ver esto bueno es como el niño que dice yo estoy creciendo y me gustaría seguir siendo un niño pero es que el mundo cambia claro y se hacen mayores claro ¿había una mano? buenas tardes hola me ha parecido muy aleccionadora la conferencia y yo simplemente me planteo una cosa de lo que vas leyendo entonces estamos en un mundo en el cual hay dos dos facciones que son la parte oriental la oriental y europea y Estados Unidos y entonces ahí está entre medio está Putin y su Eurasia y toda la historia y que Putin lo que busca ya lleva 20 años en el poder busca conseguir la inevitabilidad de la política y la eternidad entonces él habla de hablan ellos de un mundo porque viene todo de un filósofo alemán ruso que es Ivaldein que eso sacó que era anticomunista pero que era fascista le gustaba mucho el fascismo y entonces aparentemente todos funcionan hacia un fascismo cristiano parece ser que es lo que vamos a ir todos y como en Europa está produciendo hacia la derecha están yendo desde los partidos que buscan una solución diferente a la que hay actualmente y como la democracia vista así tiene 200 años es decir estamos en este momento funcionando hacia otras cosas y sin remedio hacia yo yo no soy un pesimista créame que no soy nada pesimista por una razón muy sencilla porque cuando una persona estudia no puede ser pesimista tiene delante la historia y ve como la historia es un mecanismo de sustitución de una especie que hace todo lo posible por sobrevivir yo no creo que haya los dos bloques que usted ha dicho el problema de Rusia el problema el problema de Rusia es que es el mundo seguramente más supersticioso que queda sobre la tierra Rusia recuerde un poco la historia de Rusia para entender un poco Rusia se configura simplemente como una nueva Roma pero el problema es que es como una nueva Roma oriental el problema de los rusos es que toman como modelo Bizancio en lugar de Roma y ahí es donde se equivocan radicalmente se equivocan radicalmente porque no han podido encontrar los mecanismos republicanos que Bizancio no tenía este es el problema cuando Bizancio cae todo Bizancio se traslada a Moscú y eso es el mundo ruso que en todos estos años no ha logrado evolucionar a pesar de los muchos intentos liberales o de apertura que ha habido cuando uno lee guerra y paz de Tolstoy ¿qué es lo que se encuentra? se encuentra que todo ese mundo ruso bizantino hasta la médula bizantino significa César o papista tiene delante al enemigo que en última instancia es mejor que ellos es el problema del príncipe Volkonsky en el campo de batalla de Austerlitz ¿qué hago yo aquí cuando debería estar allí? ¿por qué estoy yo luchando contra los franceses cuando creo que los franceses son los que podrían mejorar mi propio país? este es el drama es a lo que me he referido cuando he dicho que no podemos ser supersticiosos hay muchas supersticiones pero la peor de todas es la cultural es la superstición de los hombres cultos que creen que han encontrado mecanismos con los cuales entender la historia por ejemplo pondremos voy a poner un ejemplo de un supersticioso contemporáneo Steve Bannon el ideólogo de toda la ultraderecha europea es un supersticioso cree que en el fondo lo mejor que podemos decir este hombre es que es un niño que no ha crecido cree que puede recuperar con tres o cuatro adarmes de la historia cultural europea el cristianismo de Chateaubriand las viejas cuestiones gerderianas cree que puede recomponer Europa es un supersticioso el mundo ha cambiado radicalmente pero puede hacer mucho daño a lo que yo voy es a que Vives, Lessing los grandes humanistas y renacentistas ilustrados europeos nos obligan a tener los ojos abiertos a no ver lo que no hay a no librar batallas que se han ganado y a no empezar batallas que no deberíamos empezar jamás no se puede ser culturalmente ni intelectualmente supersticioso esta es la cuestión naturalmente ser supersticioso es reconfortante porque uno se siente bien uno se siente como se sienten los niños cuando le devuelves el osito de peluche pero hemos de tener la valentía de decir no tenemos ositos de peluche no los tenemos por eso no estoy de acuerdo naturalmente en que la Unión Europea sea un gran estado ese es el argumento de la ultraderecha eso es lo que sacó a Inglaterra del Brexit lo que les ha llevado fuera la Unión Europea se está configurando republicanamente por eso es un mecanismo tan lento si fuera un gran estado la Unión Europea sería un mecanismo de violencia extraordinario y la Unión Europea está demostrando ser un mecanismo de pacificación extraordinario claro esa pacificación es aburrida y compleja porque significa construir un nomos significa construir un derecho y el derecho tarda muchísimo en construirse pero no ha tenido un solo gesto de fuerza la Unión Europea que por no tener no tiene ni ejército ¿cómo va a ser un gran estado? si ni siquiera tiene claro si ha de tener o no a tener un gesto pero tiene derecho desde el primer momento es la gran lección que una persona que lee atentamente Europa extrae es la frase de Tito Livio non solum armas et jura polevant es que el asunto era el jura el derecho el jus ahí estaba el asunto la construcción europea va a durar centenares de años pero lo que les pido a todos ustedes es que no sean obstáculos a esa cuestión no seamos supersticiosos no queramos ir con nuestros ositos de peluche toda la vida esta es la cuestión tengamos una mirada lúcida sin miedo por eso en la práctica ¿qué significa? que no asumamos grandes ilusiones yo que sé si Dios existe pero no quiero ponerlo sobre la mesa porque puede ser una coartada para Steve Bannon estoy seguro de que el cristianismo tiene un montón de superioridades sobre otras religiones pero no lo quiero poner en la constitución europea si eso sirve para enfrentarme nada menos que a Turquía a la que culturalmente creo que nos interesa tener en el lado europeo y no en el lado asiático ¿verdad? porque resulta que son 88 millones de personas que han tenido un experimento laico alguna vez y que podrían ser una república preferimos una república islámica integrista en Turquía o un estado laico en Turquía cerrándole las puertas permanentemente lo único que vamos a conseguir es que Erdogan sea un sultán queremos un sultán o un presidente de gobierno turco que pueda cambiar cada seis años con Steve Bannon tendremos un sultán es melancólico pensar que todo el norte de África fue Roma alguna vez y que hoy lo damos por perdido cuando tenemos necesidad de comerciar con todos ellos este es el punto no seamos supersticiosos nada más tengamos una mirada eso significa ser muy valientes porque significa por ejemplo asumir lo que he dicho tener paciencia y asumir nuestra finitud como seres humanos seguro que si Dios existe no nos va a castigar porque no lo pongamos permanentemente sobre la mesa ¿no? y si no existe habremos sido lo más humanos posibles porque eso era en última instancia lo que el humanismo representaba valete de tus propias fuerzas esto es el sapereaude si queremos ser ilustrados este es el asunto esa es la lección de Vives que está ahí la inmensa pulcritud con la que este hombre adopta cinco puntos de vista distintos y los defiende con el mismo latín esto es no le da a un interlocutor una mayor prestancia que a otras esa generosidad con la que se abre a perspectivas que son opuestas eso es lo que se espera de todos nosotros ¿está encendido? sí 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 únicamente quería hacer un apunte sobre el anterior sobre su comentario creo que más bien en mi humilde interpretación se refería bueno a la frase de Anaxahoras de el hombre es la media de todas las cosas en el sentido de que no es importante si Nietzsche se equivocó o no sino creo que más bien se refería a que el hombre ha tomado el rumbo de en el camino que es la vida fijarse más en las bifurcaciones del camino y en lo que debe tomar en vez de en cuestiones existenciales como como la existencia de Dios o en fin Dios deja de ser el centro de atención del hombre para centrarse más en mejorar este mundo o al menos cambiarlo moldearlo a las necesidades humanas era simplemente pero eso no es lo que yo he dicho cuando en una religión se habla de Dios se habla del amor y el amor sigue pipo solamente decir eso y otra yo creo que no queda muy claro el concepto de Estado el concepto de Estado y lo leo comunidad social con una organización política común un territorio y órganos de gobierno propios que es soberano independiente políticamente de otras comunidades es el conjunto de las instituciones eso es el Estado y entonces la comunidad europea tiene un conjunto de instituciones aunque no tenga ejército nada más buenas tardes bueno muchas gracias por todos los detalles que nos ha dado Antonio yo quisiera hacer hincapié en una de las obras que ha mencionado usted antes que yo ya la había leído y tenía conocimiento de ella el socorro de los pobres el socorro de los pobres fue posiblemente el primer tratado de justicia social que se haría en Europa porque empieza diciendo una serie de normas para todos los necesitados pudiesen tener una vida digna yo quisiera que nos hablase usted de de esa obra y de otra obra que escribió también cuando vino aquí a España para ser protegido por Carlos V y escribió un libro sobre los preceptos que tenía que cumplir el príncipe que iba a ser rey de España sobre Felipe II yo creo que son dos obras muy importantes y que nos acercarían a su pensamiento porque uno es de justicia social y el otro en definitiva dicta unas normas para un futuro rey en la segunda obra no la veo tan tan importante porque pertenece vamos a ver Luis Vives Luis Vives es contemporáneo de Maquiavelo estrictamente estrictamente contemporáneo de Maquiavelo a quien Carlos Smith sí que cita naturalmente por tanto con el príncipe de Maquiavelo toda la tradición del espejo de príncipes en la que Bebe Vives para este libro segundo que usted ha mencionado queda completamente obliterada y esto fue una parte de esto que estoy diciendo no seamos supersticiosos cuando tenemos algo que ilumina por completo el campo no vayamos a las zonas de sombra que han quedado porque han quedado en zonas de sombra la aparición del príncipe hace que toda esa tradición de espejos de príncipe quede completamente fuera es más hay algunos momentos en que da cierta tristeza ver el tono de pleitesía que utilizaban los humanistas cuando buscaban sus protectores y por otra parte fue muy poco recompensado en definitiva lo que se dio cuenta Luis Bebe fue que si no estaba dentro de una corte donde él pudiese manifestar sus ideas entonces no tendría opción de expresarse con claridad y que la gente comprendiese su pensamiento pero el problema no es ese el problema que tiene que ver con lo que le preocupa a Eduardo sobre la Unión Europea el problema es el pliegue extraño que hace en esos momentos la administración española la administración imperial respecto a si es una administración europea o es una administración española es el momento en que los erasmistas podrían haber tomado la administración española y naturalmente es es decir que hablar de Carlos I es darnos cuenta de que le sigue Felipe II y Felipe II es el pliegue es España volviéndose sobre sí misma y cerrándose al hecho de que con Carlos I la administración era europea con Felipe II la administración empieza a ser española y esto es un drama para España fin de la historia ahí se acaba toda nuestra capacidad para tener una representación europea hasta el año 86 no la ha recuperado España por tanto esta segunda obra no porque porque Luis Vives como erasmista no tiene su momento en la administración española por tanto es un libro que queda completamente al margen de su capacidad de ver no el otro sí el socorro de los pobres pero el socorro de los pobres hay que leerlo con la comunidad de bienes estas son las dos obras que he mencionado porque el socorro de pobres está concebido efectivamente para acabar con la pobreza esto es para recuperar la vida digna con una mención o con una mirada que ya empieza a estar muy atenta al mundo del trabajo no al mundo de las rentas sino al mundo del trabajo esto es la única manera de acabar con la pobreza es el trabajo pero esto esto es mucho tiempo antes de Marx el mundo del trabajo es prácticamente inexistente en el mundo en el que vives existe que es un mundo de fundamentalmente agricultores que todavía no conciben el trabajo como algo más que subsistencia el trabajo empieza a ser trabajo cuando es un poco más que subsistencia es el problema que de luego llamará Marx la alienación cuando una persona no encuentra realmente el motivo de por qué está trabajando pero si ese mundo del trabajo es real si ese mundo del trabajo es real que es en última instancia la línea que recorre el socorro de los pobres no está diseñando un estado benefactor no está diseñando un estado asilo no está diseñando una especie de gran institución de la caridad ni el estado beneficiencia no es eso es un estado del bienestar basado en la idea del trabajo pero precisamente porque está basado en la idea del trabajo no puede estar basado en la comunidad de los bienes que es lo que los campesinos alemanes profundamente decepcionados con Lutero que no se había liado en primera instancia con los príncipes pero que después recurre a las armas de los príncipes están haciendo todos los campesinos alemanes se ven obligados al comunismo por la inmensa decepción que Lutero les está proporcionando hay que decir de esas cuestiones del campesinado y el comunismo agrario alemán surge después todo el utopismo europeo Ernst Bloch todavía está escribiendo cosas sobre Tomás Minzer y el espíritu de la utopía justo cuando se están enfrentando al hecho de que la revolución rusa es una revolución que no tiene obreros que no tiene mundo de trabajo todavía por eso no es el mundo del príncipe el que nos interesa sino entender que el socorro de los pobres solo tendrá sentido cuando sea un mundo del trabajo que no pase por la comunidad de los bienes yo se lo he dicho al principio que él vio el problema y vio el problema de que el trabajo dignifica y entonces intentó darle una solución de justicia social pero por eso pero justicia social es un término que no lo vio perfectamente lo describe muy bien todo y vio la dignidad del hombre como podía evolucionar y como podía tener un hombre salir de la pobreza de la pobreza teniendo una dignidad como trabajando que no podría ser no podría ser claro sus ideas básicas ya las sentó en esa línea pero es que esa dignidad está asociada a la propiedad privada claro no hay dignidad esto es pero vamos a ver es que esto es lo que después tuvieron que ver Locke o tuvieron que ver los revolucionarios ingleses si no hay una dignidad en el hecho de que una persona sepa que es lo que ha ganado con su trabajo y por tanto lo pueda llamar suyo el Estado será un Estado total la única manera de que el Estado no acabe siendo asistencial pero finalmente totalitario es que cada persona sepa ganarse la vida pero tenga la oportunidad de ganarse la vida ese es el punto por tanto no puede ser una economía de subsistencia que era la economía del 90% de la población europea en ese momento acabar con los pobres era hacer que trabajaran pero sin el expediente comunista por eso estas dos obras son formidables es que eso es lo que en el fondo diría ¿dónde estaría Vives hoy? pues en un inmenso arco centrista el arco centrista que está amenazado ahora en el Parlamento Europeo ¿de acuerdo? sería un inmenso arco centrista que haría posible la comunión de una tradición socialdemócrata y de una tradición democristiana basada en cuestiones más o menos como la dignidad del trabajo la propiedad privada pero no pero no porque también tiene páginas extraordinarias sobre la avaricia y el acaparamiento de bienes no en el lujo ni en el capital sino en el trabajo que saque a la persona de la mera subsistencia de la mera lucha por las necesidades humanas y le haga digno de estar en la tierra esto es Vives son dos obras no modernas diría que son dos obras que hoy mismo podríamos poner aquí y decir podrían servir para cualquier programa económico porque están hechas sin prejuicios ni supersticiones de ningún tipo bueno ¿va esto? sí, sí, sí vale a ver si se me escucha bien por lo menos hoy estoy contento porque estamos en mi pueblo y hablando de Luis Vives si repasamos la edad cada uno que tenga yo repaso la mía a los 37 años Luis Vives estaba ya malito y a los 48 años se murió y hizo todo eso vamos a hacer números cada uno se va calculando lo que ha hecho en esta vida sabiendo que a los 37 se pone malito y a los 48 se murió no era cristiano eran judíos lo que ocurre que los judíos hacendados en Valencia o se hacían cristianos o le quitaban todo entonces sus padres automáticamente vieron la fe y se hicieron cristianos pero al hijo lo mandaron a estudiar a París donde habían en la universidad de la Sorbona había muchos españoles de la corona de Aragón que allí estudiaban entonces luego ve que a su padre cuando dice que le dan una beca en la Cala de Henares y la rechaza no es que la rechaza es que tiene miedo porque a su padre lo matan y a su madre después de muerta la sacan y la queman la pregunta Evaristo la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta claro la pregunta he querido hacer un descanso la pregunta es que estoy de acuerdo en que estaría en esa base que es necesaria para Europa que nos podemos cargar Europa o podemos tener una república europea muy importante yo como soy de la república europea creo que España sin Europa no es nada y simplemente por egoísmo quiero que se construya bien Europa esa es mi pregunta y mi pregunta contestación es ¿cuál es la pregunta? yo hago una pregunta a todos los demás es que como te la tengo que hacer a ti no, no, no tienes que hacer al menos una mi contestación a todos vosotros es que yo a partir de ahora voy a leer todo lo que pueda de Luis Vives gracias Antonio por haberme abierto las ganas está muy bien vas a poder leer poco si no lees en latín pero en fin quiero decir que hay por desgracia hay poco disponible de Luis Vives yo quería una cuestión tú estás referido a Trump Estados Unidos que está en confrontación o podría estar en confrontación con Europa es una relación de poder obviamente una relación de poder como podría ser con China o como podría ser la Unión Europea con cualquier otra región del globo pero ¿no crees tú que cualquier tipo de relación de poder se puede solventar no necesariamente en una confrontación sino a través de una negociación o a través de no digo de mediación pero la negociación no es una manera de solventar los problemas de confrontación entre zonas regiones del globo vale pero si es muy sencillo mira ese es precisamente el experimento europeo el experimento europeo es ¿yo puedo puede España comerciar con Francia España puede comerciar con Francia si España y Francia no quieren ser poderes absolutos si la lógica para el comercio quiero decir que no hace falta irnos ahora a los liberales del siglo XIX o del siglo XVIII si el comercio pasa por las estructuras estatales el comercio será dificilísimo porque la lógica del Estado es la guerra no tiene otra porque el Estado es que ¿cómo nace el Estado? nos guste o no Nietzsche solía decir el Estado llega como el destino el Estado es un mecanismo de sustitución no aparece porque sí aparece porque otra cosa ha desaparecido si no el Estado no habría surgido jamás sobre la Tierra esto es muy importante eso que quiere decir que el gran experimento que tú estás diciendo de negociación es el experimento europeo en última instancia yo te he mencionado la gran obra de Kant la historia universal en sentido cosmopolita en última instancia ese es el porvenir el cosmopolitismo pero no lo veremos ¿por qué? pues porque cuesta deshacer estructuras que son tan potentes como los Estados porque los Estados todos ellos y ese es su ridículo en última instancia todos ellos se han forjado sobre el molde de la omnipotencia divina no hay ningún Estado que quiera renunciar a su soberanía ese fue el gran argumento de los nazis en los juicios de Nuremberg cuando les decían a sus jueces americanos ustedes no tienen legitimidad para juzgarnos porque nosotros éramos alemanes legislando para alemanes y a ustedes que les importa lo que hacemos en Alemania y entonces los otros le dijeron estamos constituyendo un tribunal de crímenes contra la humanidad y los alemanes los nazis alemanes dijeron Edmund Barck que era inglés dijo que no sabía lo que eran los derechos humanos pero que sí que sabía lo que eran los derechos de los ingleses ¿entiendes? este es el problema el experimento europeo es único en la historia porque se parece mucho a Roma pero Roma todavía tenía las armas el experimento europeo es jurídico es un mundo de negociación permanente y el que no sepa ver eso el que no sepa ver eso va listo si el experimento europeo tiene éxito podremos exportarlo a todo el planeta porque la Unión Europea no se está configurando como un Estado no se está configurando Eduardo como un Estado no tiene la lógica del Estado ¿por qué? porque la lógica es el principio de subsidiariedad cualquier potencia menor que pueda resolver un problema lo tiene que resolver si el Ayuntamiento puede resolver un problema no lo va a resolver Bruselas Bruselas dirá apañados vosotros es vuestra competencia ¿qué otro Estado en el mundo se ha basado en el principio de subsidiariedad? Roma lo intentó con los municipios el intento de la Constitución Antonina de municipalizar el imperio fracasó pero ese era un proyecto europeo ¿por qué fracasó? porque las grandes élites senatoriales dijeron hombre si les damos el poder a los municipios el nuestro se restringe muerte a los municipios pero es que la Unión Europea está basada en el derecho y la negociación permanentes no en la lógica de la imposición por eso ¿qué es el Parlamento Europeo? un lugar donde hay 27.000 lenguas y 700 diputados bienvenidos sean ya está pero ¿dónde está el Ejército Europeo? ¿dónde está la Policía Europea? ¿entiendes? este es el asunto me parece estupendo eso significa con los Estados Unidos ahí voy claro pero ¿cuál es el problema? la relación con los Estados Unidos ha sido una relación excepcional motivada por una segunda y una primera guerras mundiales ya te lo he dicho cuando con Rusia perdona sí pero con Estados Unidos todavía podemos dialogar porque hablaba en inglés y quiere decir que Churchill y Roosevelt entendían el problema con Stalin es que necesitaban intérprete esto no esto es importante pero fíjate lo que le dice Roosevelt a Churchill solo si desmanteláis el imperio porque imperio por imperio reconozco que el imperio alemán es más desagradable pero es que el imperio inglés es menos imperio ¿cuál era la lógica del imperio inglés? luego estaríamos de acuerdo en que las relaciones de poder cualquier tipo de relaciones de poder la única manera de solventarlas es o por la fuerza por la guerra o a largo plazo o con la negociación la lenta disolución pero fíjate la Unión Europea es un experimento por una razón muy sencilla porque si tiene éxito desmontará la lógica de los estados si tiene éxito lo que expondrá ante el mundo pero esto lo leerán los historiadores del futuro nosotros no lo que dirás era la Unión Europea tuvo éxito en eliminar una poderosísima superstición que llevaba clavada en el corazón de los seres humanos y que se llamaba Estado de repente los seres humanos aprendieron a ceder Estado a ceder poder ¿eso qué significa? significa que en última instancia todos aquí deberíamos empezar a preguntarnos cuáles son incluso nuestras tradiciones más allá del turismo ¿cuáles son nuestras tradiciones? ah perdón la mía es Shakespeare y la de usted ¿por qué Shakespeare? porque es el mejor oiga la mía es Homero es Sófocles es Esquilo Teodoro Llorente pues mire no porque resulta que Teodoro Llorente está en una escala del canon aquí y yo aún tengo que leerme bien a Shakespeare ah pero es que Teodoro Llorente hablaba en valenciano esa no es mi lógica yo he cedido ya todo eso yo quiero lo mejor este es el título de un artículo de Ortega y Gasset formidable en el fondo querría lo mejor y eso es lo que tenemos que hacer y acostumbrarnos a ceder eso y por tanto tener una mentalidad lo más amplia posible cuando empecemos a quitarnos encima esas supersticiones es que esas costuras se abren naturalmente eso indica cómo debería ser por ejemplo todo el inmenso problema de cómo educar a los europeos no cómo educar a los valencianos no cómo educar a los extremeños o cómo educar a los finlandeses cómo educar a los europeos este es el punto aquí entendemos eso eso ahora es imposible porque Estados Unidos acabada la lógica de la segunda guerra mundial acabados los larguísimos efectos del plan Marshall Estados Unidos está diciendo nosotros somos un estado y vosotros también por tanto se acabó este intercambio ¿por qué? pues porque no porque tenemos intereses comerciales no somos neutrales y eso los europeos van a tener que asumirlo con claridad Carlos y en otro orden de cosas País Vasco o Cataluña contraposición de intereses nacionalistas con respecto de España pero a su vez ¿crees tú que llegará un momento en que podrá diluirse ese interés nacionalista de esos territorios cuando se incluya en Europa? cuando se diluya España lo he dicho muchas veces si España si España el año el 1 de octubre famoso se hubiera llenado de banderas europeas en los balcones el nacionalismo catalán y el vasco habrían durado cinco minutos cinco minutos lo que ocurrió fue una exhibición de supersticiones a ver quién la tiene más grande pero ahora tú imagínate que los balcones españoles fíjate que aún utilizo esa palabra se hubieran llenado de banderas azules banderas azules que por cierto el azul está tomado de los cuadros de Murillo sobre la Virgen María con las estrellas amarillas tú imagínate si se hubieran llenado toda España de balcones azules no habría quedado un solo nacionalista vivo porque se habrían muerto todos de vergüenza pero ni siquiera un nacionalista español no olvidemos que el problema no es solamente los nacionalistas catalanes y vascos el problema es el nacionalismo también español el problema es el nacionalismo donde esté ese es el asunto tú imagínate qué gran cesión de soberanía habríamos hecho ese mismo día si hubiéramos dicho no, no, no perdone yo no tengo por qué poner la bandera española es que es tan supersticiosa como la suya la mía es la bandera europea aquí está esto es lo que yo deseo para mis hijos se acabó ni guardas civiles ni policía nacional es que se habría acabado el problema no queremos ser nacionalistas no somos supersticiosos eso trae mala suerte hola, buenas tardes buenas tardes quería preguntarte acerca de otros peligros que puede caer el proyecto europeo en la era neoliberal donde se privilegia la manera de funcionar el capitalismo en la economía más que en la política quería preguntarte si no crees que el mercado es ahora el que ha heredado esas cualidades divinas de omnipotencia y omnipresencia cuando en la reunión esa de Obama los empresarios esos son los que tienen de verdad y han conseguido la omnipresencia y con las nuevas tecnologías del Big Data si no se han convertido realmente en nuestros dioses y si el proyecto europeo no corre también gran peligro a través de la ideología neoliberal si te digo que no vas a pensar que soy neoliberal no bien entonces te diré no pero no soy neoliberal no no por una razón porque el mercado nunca ha asumido la omnipotencia el mercado es racional y la racionalidad es por definición limitada el mercado no puede ser irracional y cuando es irracional se destruye esas son las crisis cuando funciona el mercado cuando es racional y por tanto el mercado nunca ha estado en condiciones de asumir la omnipotencia ni la omnisciencia el mercado nunca ha podido hacer eso que sea la ambición de algunos de gracias a las ganancias obtenidas en los mercados llegar a la omnipotencia eso es otra cosa pero en última instancia incluso los neoliberales tienen que hacer política y hacer política significa que tendrán que someterse a algunas reglas del juego no sé qué pensarás pero la Unión Europea tiene una fortísima legislación antimonopolio fortísima cuando digo fortísima es fortísima lo que quiero decir es esa legislación antimonopolio no opera solo a propósito de Google opera también a propósito de los taxis la legislación europea no permitiría que el mercado asumiera lo que el mercado por otra parte no quiere asumir el mercado es una racionalidad de los conceptos yo tengo esto lo intercambio otra cosa es que el mercado el mercado algunas personas con los productos pero yo no veo que el sucesor del Estado pueda ser el mercado no tiene esa capacidad yo no la veo pero no soy neoliberal yo no soy neoliberal en absoluto soy liberal porque liberal es una vieja palabra que significa generoso que creo que es lo que cualquier persona en su sano juicio debe ser cuando una persona tiene algo es generoso si puede compartirlo esto es tan sencillo ¿tú crees de verdad que el Estado puede dejar en manos del mercado las cosas? creo que el poder económico y la gente que domina el mercado le está comiendo cada vez más poder a la esfera política yo si eso fuera así la Unión Europea ni siquiera habría surgido la Unión Europea surge como una surge como una cooperación económica y por tanto como un intento de decir que el mercado no puede serlo todo recuerda siempre que surge de tratados comerciales económicos y y cuando esos tratados económicos ¿te acuerdas? el Benelux la ZECA en fin toda esta historia cuando eso se ve que es inviable sin negociación política y jurídica es cuando la Unión Europea da el gran salto hacia convertirse en lo que realmente es un experimento político de primer orden si no nos habríamos conformado con unas con cuestiones económicas pero no pudo ser el mercado se resolvió incapaz de generar para el suelo europeo eso no podía no estaba en condiciones de hacer eso no no por fortuna quiero decir que esa es la lógica del mercado ¿tú no crees que el mercado sea racional? no lo creo no creo en la racionalidad de la sociedad de los consumistas es irracional o maneja una racionalidad muy limitada la gente mayor también quiere peluches y la gente que veo en la calle no sigue patrones y la gente que veo en la calle es gente consumidora principalmente que define su identidad desde los productos que consume desde Apple desde Apple ¿seremos moderados? ¿seremos muy moderados? porque somos estudiosos ¿no? yo no veo que sea así creo que el mercado es racional y es bueno que lo sea exige acuerdos e insisto haz un experimento simplemente que te va a aburrir mucho pero haz un experimento entra en la página de la Unión Europea y léete todas las sentencias del Tribunal Europeo dime si encuentras allí irracionalidad te aseguro que te vas a aburrir un rato porque están detalladas hasta la última cosa pero se está generando un derecho y el derecho es racional ese derecho además es vigente es válido ahora la idea es que sea extenso que sea cada vez más y que genere costumbres si hay una legislación antimonopolio al final tiene que haber costumbres antimonopolio ¿no? ¿no te lo parece? el micrófono por favor ¿hay alguna otra pregunta? porque nos acercamos a las nueve una más una pregunta y otra más de acuerdo bueno da igual se lo dejamos a ver porque tiene enseguida vamos yo tenía en realidad una pregunta pero no puedo evitar saltarme a mí mismo con lo que ha dicho el compañero del fondo que me ha parecido muy interesante la verdad es que le estoy cogiendo muchísimo cariño a usted porque es alguien que transmite un entusiasmo increíble se lo he dicho en varias ocasiones y me reitero pero en ocasiones lo veo como un poquito como se diría como se decía Cantinflas optimístico ¿no? yo estoy con el compañero no creo que el mercado sea racional hay que racionalizarlo hay intentos de racionalización del mercado pero el mercado no es nada el mercado no es una entidad no es no es una ley de la naturaleza no es algo que desciende sobre nosotros como la lluvia de mayo el mercado surge como una necesidad humana racionalizable pero déjalo déjalo solo hombre la importancia de Europa es precisamente la racionalización del mercado pero lo que tenemos ahí detrás que creo que comentó el compañero es la idea de donde no llega la racionalización o donde los intereses económicos obscenamente increíbles del poder financiero pueden sabotear la racionalización está el desastre está la debacle yo creo no sé si te he entendido bien o si estoy metiendo mi morcilla aquí pero para mí el gran miedo es si esa irracionalidad del poder económico obscenamente increíble que es incapaz de saber ni cuánto poder llega a tener va a hacer inviable el proceso ese republicano tan maravilloso que con tanto entusiasmo defiendes y wow yo a tope con ello pero la sensación de ostras wow el como diría la curva que viene a la derecha mejor dicho wow es muy chunga y yo creo que estamos en camino de descarreglar por algo muy básico porque igual nos extinguimos antes de que haya Unión Europea bien porque extinguir extinguir del todo no porque somos mala hierba pero voy a ser optimístico ¿te parece? por favor ya sabes que soy del otro barrio espero no ser Cantinflas aunque me gustaba mucho Cantinflas me gusta más Groucho Marx la verdad y Félix Bresarte es mi favorito para poner su cara en estos casos pero todo depende de hasta qué punto tú quieras abdicar de tu razón cuando decimos que la irracionalidad puede predominar lo que tenemos que preguntarnos es hasta dónde voy a dejar que predomine sobre mi racionalidad ¿cuánto de racional quiero ser yo? yo quiero ser mucho no sé tú pero yo quiero serlo mucho eso sé que no es fácil porque resulta que soy un animal que tengo necesidades que soy bastante frágil y que además tengo cosas que se me escapan envejezco me tengo que morir bien pero yo quiero ser todo lo racional que pueda no quiero abdicar en ningún momento de mi racionalidad salvo momentos íntimos y por tanto bueno pues lo que te vengo a decir es vamos a ver si todo el mundo estuviera dispuesto a no abdicar de su racionalidad bueno bien comprenderás que no soy optimístico soy profesor y por tanto no me dedicaría a esto si no creyera que puedo colaborar a que las personas que me oyen en clase no abdiquen de su racionalidad si no me dedicaría a otra cosa en esas estamos ya está entonces como voy lo que pasa es que esa sensación de decir bueno si el Titanic se está hundiendo pero me voy a marcar un vals fantástico escuchando la orquesta porque yo sé comportarme hasta las últimas no si yo hubiera ido a bordo del Titanic no se habría hundido porque no habría que si yo hubiera ido a bordo del Titanic no se habría hundido porque no habría sido no habría sido soberbio y habría dicho esto es un barco pero se hunde ¿sabes? es decir que si le da un bloque como una montaña se va a hundir así que hagamos todo lo posible por no chocar con las montañas hombre claro es lo mismo que tú en tu vida optimismo no es optimismo no es optimismo quiero decir yo tengo un coche no me hace falta el Titanic si ahora cuando vuelva a casa lo pongo a 220 por hora lo más probable es que no llegue a Benoagocil gracias 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 por ver el video.